Cambio, progreso, futuro, enfrentar desafíos y crear espacios para el desarrollo pleno, eso es ser joven. Este joven es transformar problemas en oportunidades, soluciones, impulsar la sociedad. La juventud se define con una sola palabra, vanguardia. La crisis económica y pandémica, el cambio climático, los problemas locales, tiene su reflejo hoy y lo tendrán en el futuro. Por eso es momento de ver cómo afectan a este sector poblacional y facilitar soluciones para que esta generación, la más numerosa de la historia, lo haga bien. Ahora, ¿cuál es su papel en estos días? ¿Qué hace usted desde su espacio para ayudar a la juventud? Preguntas que debemos hacernos antes de categorizar y enjuiciar a los pinos nuevos, nuestros hijos, nietos, que hoy llevan sobre sus hombros el peso de la sociedad. Los he visto en muchos frentes en la punta de lanza, combatientes en la abrigada de la frontera y otras unidades de la Faria El Minin, en la salud pública, la educación, la economía. Numerosos son los que, rebeldes e irreverentes, tienen su compromiso con la historia. Su responsabilidad no es de simples consignas, sino del deber de hacer en cada momento lo que toca. Vamos con todo, su lema, en el aniversario 60 de la UJC y el centenario de la FEU, este 4 de abril, es certeza. Es admirable la participación de los jóvenes en la dura etapa que ha vivido el país. Los estudiantes ante riesgo en la zona roja, en centros de aislamiento, en hospitales, en comunidades, ayudando a los más vulnerables. Contribuyen desde la ciencia al enfrentamiento a la pandemia, trabajan en la producción de alimentos y se vinculan a tareas de impacto social en cada territorio. Los jóvenes realizan acciones concretas para la recuperación de la sociedad como forma acelerada de formación con una ideología humanista y solidaria. Nueva generación, profesionales de todas las áreas del saber en la primera tinchera de combate, como el mejor trabajo político y ideológico que se puede realizar. Como expresara el líder histórico, Fidel Castro, no hay privilegio semejante al de ser joven y tener por delante una gran tarea. Los flojos y desconfiados cederán, es cierto. Pero los verdaderamente formados en ideales de patriotismo y lealtad a la memoria de sus héroes demuestran que no fallarán al compromiso porque el proyecto que construimos es de todos. La estirpe rebelde es herencia. La guía ha sido certera y porque el socialismo hace al hombre. En tiempos en los que se llama a traicionar glorias pasadas, llegan los jóvenes guantanameros a dar al brazo, no como relevo, sino como continuidad, porque Cuba vive en sus jóvenes. Hasta aquí nuestro comentario. Yo soy Isaac García Cárdenas, a tiempo.